Ellos fueron los dignos representantes de Morona Santiago en el Campeonato Nacional de Físico-Culturismo, realizado recientemente en la ciudad de Ibarra y que contó con el auspicio de la Hostería Piedra Amazónica. La participación de este grupo de jóvenes fue exitosa, ya que se consiguió una medalla de oro, una medalla de plata y otros logros significativos. De regreso a la ciudad de Macas, ante nuestro medio de comunicación, felices detallaron lo obtenido. Quiero dar gracias a todos y presentar una vez más a nuestro equipo de trabajo, quien representó a la provincia y a Dios dar gracias que se llevó a cabo este evento. Aquí estamos con todo nuestro equipo de trabajo. Mi nombre es Jennifer Manzano, soy la delegada provincial por Morona Santiago. En el Campeonato Nacional de Físico-Culturismo que se realizó en la ciudad de Ibarra, fuimos por primera vez en la historia Morona Santiago, en lo cual triunfó. Agradecer a cada uno de los competidores que se han hecho cita en este magnífico evento. Mi nombre es Carlos Tenorio, yo fui como representante de Morona Santiago al Mister Ecuador Novatos en Ibarra y logramos con mucho trabajo y mucho empeño traer un primer lugar. En la categoría Memphis sigue hasta 1.68 y logré ganar el primer puesto. Quiero agradecer por todo esto, primero que nada a mi madre y a mi abuelo que estuvieron apoyándome durante toda esta preparación. También quiero ayudar a la Piedra Amazónica porque sin ellos esto no hubiese sido posible, ya que ellos nos facilitaron llevándonos hasta allá e invitándonos a esta experiencia que fue muy bonita. Y también a Lodgin que fue uno de los patrocinadores que sin ellos de igual manera no hubiese podido llegar a cumplir este sueño. Como medalla de plata tenemos a nuestro competidor llamado Martín Flores, quien con el trabajo y esfuerzo obtuvo medalla de plata a nivel nacional. Quiero expresar un magnífico agradecimiento. Buenas tardes con todos, mi nombre es Salina Tendez, soy atleta en la categoría Huelnes. Nosotros fuimos representando a la provincia de Morona, Santiago, a Ibarra y nos llevamos el tercer lugar medalla de bronce. También le quiero agradecer a mi entrenador Alfredo López que sin su ayuda de esto no se llevaría a cabo. Y a la Piedra Amazónica también que se dio posible con la ayuda de ellos. En la categoría Mujeres tenemos el top 4 a nivel nacional que es la categoría Bikini Fitness Junior, obteniendo el top 4 a la señorita Yamile Arevalo, perteneciente al gimnasio It's Time Gym del señor Edwin Guevara. Saludos para la provincia, mi nombre es Leonel Vázquez, fui representante en el campeonato nacional de físico-culturismo en la categoría Memphisic hasta 1.70. Quiero agradecer a la empresa privada tal como es el establecimiento Piedra Amazónica, infinitamente agradecido también con Loa Gym, ya que nos apoyó en la primera competencia y en esta segunda competencia también. También me siento orgulloso en haberles representado a nivel nacional. De mi parte pude obtener un top 5. Me comprometo para el próximo año poder escalar, representar mucho mejor a la provincia. Y a quien le dedico este logro, pues agradecido con las empresas que nos apoyaron, que se las dedico en una parte y por otra parte se las dedico a mi hijo también. También a través de todo el contenido que estaba subiendo constantemente a mis redes sociales, él podía ver que su padre puede hacer muchas cosas y a través de ello también le decía que cuando él crezca puede hacer muchas cosas y puede lograr todo lo que él quiera. Así que gracias a todos y a la provincia. Mi nombre es Santiago Torres, soy entrenador y preparador de estos jóvenes quienes nos acompañaron a Ibarra. Estuvimos en la parte de pintado, también estuvimos en la parte final, donde ellos obtuvieron un par de tips para poder subir al escenario. En base a la experiencia que uno se posee, que no es grande, pero es un granito de arena para que ellos puedan rendir de mejor manera. Mi nombre es Alfredo López, soy atleta y preparador de físico-culturismo. Quiero agradecer al propietario de la hostería Piedra Amazónica, también a Macaua Bar, a Pitbull Fit Store, a Río Sol, Arte Mueble y a Soenet, que fueron los patrocinadores de mi competidora Celina Tentex de la ciudad de Sucúa. Soy propietario del gimnasio Muscle Manía, de la ciudad de Sucúa. Me enorgullece decir también que las tres personas que sacaron entre el top tres del Mister Ecuador Novatos, estamos clasificados, con mi persona también para representar nuevamente a la provincia en el Mister Ecuador Absoluto, que se va a dar en septiembre, el 2 y 3 de septiembre. Una nota informativa y muy importante para nuestra querida provincia es la presencia de nuestros atletas en el Mister Ecuador Absoluto, que son los 52 años que se realizará en la ciudad de Quito. Este 2 y 3 de septiembre va a haber la presencia de nuestros competidores de Morona Santiago por primera vez en la historia del físico-culturismo. Quiero dar gracias a estos grandes deportistas, porque gracias a ellos hemos quedado en el ranking número 12 a nivel nacional y hemos traído con nosotros una medalla de oro en primer lugar, una medalla de bronce en tercer lugar. Y quiero decirles a ellos que se sigan preparando, que mientras estemos nosotros aquí, les vamos a seguir apoyando para que esto sea un gran logro para todos ellos. Quiero recalcar que Macas es una ciudad turística y deportiva, aquí están saliendo grandes deportistas, grandes muchachos representando a esta provincia. Hacemos una cordial invitación a todos los atletas a prepararse para el próximo año en el evento Miss y Mister Piedra Amazónica 2024. Están todos cordialmente invitados y a prepararse. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona Santiago.